El segundo reto de esta noche va a ser un reto creativo y va a ser basado en un ingrediente que todos conocemos muy bien, el queso. Para hablarnos más de este producto, hemos invitado al propietario de la primera cava de quesos de América Latina, mi amigo Marcelo, desde Ensenada, Baja California. Lupita y Arzobispo están con los jueces en el supermercado. ¿Ustedes se imaginan lo que están haciendo? Tal vez les están dando una clase personal que les pueda dar una ventaja sobre nosotros. ¿Cindy y la boda? Eso va ya viento en popo. Tenemos todo, el vestido, los entros de men, las cosas importantes. Estamos nosotros de una planta productora de hace más de 106 años. Soy cuarta generación de productores en Ensenada, Baja California. Tenemos diferentes blandos, diferentes de diferentes países. Esta es pasta dura, esta es de cabra, tenemos también de oveja. Ahora, Lupita, Arzobispo, van a tener que decidir con qué queso van a tener que cocinar su compañero. De una me llegó a la mente Sor Juliana, Manuel y Pablo. Escogemos a Pablo para que conozca un poquito más de nuestra cultura latinoamericana. Le doy un queso de hoja. Escogeremos a Manuel, porque Manuel yo pienso que tiene doble personalidad. Entonces yo pienso que es un falso y por eso, ¿cuál es el más difícil? Para que haga un plato que a los jueces no le guste. A su rocero, que en la cocinada es complicado. Vamos a escoger a Dora. Le voy a poner un queso Oaxaca. Cindy. Te hemos platicado de Cindy. Oh, Cindy. Me ha platicado mucho de ella, que está guapísima, pero no la conozco. No, creo que ya hay fecha, ¿no? Tenemos fecha. No me llevo a arriesgar. Yo quiero a Marcelo, uno es más fácil. Yo le quiero dar el de cabra. La cabra para la cabrita. ¿Quién es la próxima persona? La próxima persona que vamos a escoger va a ser a Norma y le vamos a dar un queso fresco, que yo creo que ella va a saber qué hacer con él. ¿Y quieres ayudarle? Sí, quiero ayudarla. Es competencia, pero también no hay que ser tan crueles. A pesar de que soy el diablo colorado, bueno, tantito. La próxima persona es Arzoro Juliana. El señor me va a castigar porque quiero uno bien difícil para ella. Ha hecho tres sopas y usted de... ¡Mmm! ¡Qué cardo más rico! Vamos a ver uno de los más difíciles también para ella. Señor, que me perdone. El concerto de arzobispo es también muy válido porque es una competencia. El próximo sería Ángel y a él le pongo un manchego. La próxima persona es Andrés. Este es, o sea, es muy utilizable, súper utilizable. Y nosotros hicimos una promesa que íbamos a estar entre los seis. Y como lo cumplimos, ahora se lo quiero facilitar para que también me quede primero. A Ingrid le voy a poner un queso... Bueno, vamos a ponerle un queso de mano. Para Cadi, el queso llanero duro. Porque Cadi tiene carácter dura y es duro. Siempre está... Es difícil. Es difícil de tratar con ella. El que nos queda es el queso telita para Ariadna. ¿Están seguros con sus decisiones? Demasiado seguro. Como pueden ver, ya no quedan quesos en la mesa. Y eso es porque ustedes dos tienen una segunda ventaja. Y es que están a salvo de esta cocinada y la van a poder apreciar desde el balcón. No sé qué es. Es hora de que pasemos a la cocina y le demos la noticia a todo el resto de los conquistantes. Vamos. Vamos. Lupita y Arzobispo, ustedes en el supermercado han recibido dos ventajas por ser los ganadores. Y tienen una semana más en la competencia. Así que pueden subir al balcón. Gracias. Esta es la segunda vez que ya salen en el balcón y se sienten muy bien ahí arriba. Me gustaría estar siempre ahí arriba. Vamos a mí, no, aprenden mucho, pero hay veces que ponen retos muy difíciles. Que yo digo, no, me quedo ahí arriba chido y tranquilo. Esta noche el reto creativo tiene un ingrediente muy especial. Por eso hemos invitado a un gran amigo. Marcelo Castro de Ensenada, bienvenido a Masterchef Latín. Es la promesa del chef Benito. Tengo un amigo ahí, quesero mexicano, que podría funcionar para lo que necesitas. ¿En serio? Aquí está Marcelo, Cindy. Yo me voy a morir, a morir, a morir. O sea, ¿cómo me hacen esto? Buenas noches a todos. Volteé a ver a Cindy y dije, puede que este hombre sea tu próximo marido, ¿no? O sea, conócelo. Ay, qué nervios. Buenas, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Cindy. ¿Hay alguna ventaja ahí entre Marcelo y Cindy? Que deje la envidia, pues sí, él va a probar el plato. Claro, y tú te lleva ventaja. Es bueno. ¿Ahora es justo? El chef Benito va a ser su padrino y que encima le trae novio. Tú puedes decir, concha, le pones una ventaja para Cindy. ¿Nosotros dónde quedamos? Ya ves, cumplo, sí cumplo. Usted cumple, claro, pero de verdad me tomó por sorpresa. Otro momento que ya esté más arreglada, más presentable, ¿verdad? Mírame tú, yo vengo de cocinar, yo no te he hecho nada. Con estas flores negras, terrible, me voy a ponerme algo de color. Yo decía, Dios mío, yo no estoy presentable, voy a perder el nombre de mi vida. De verdad que me queque, no, no es buen momento. No, te ves guapísima, hombre. Ahora no vayan a creer que porque el tipo está ahí, yo me voy a ir de la competencia. No, 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 vamos a respetar, me queda un tiempo. Tengo que conversarlo con él. Bueno, mi gran amigo Marcelo Castro está aquí hoy porque el ingrediente es el queso. Lupita y Arzobispo han sido muy meticulosos en darle a cada cual el queso que le corresponde. Tendrán que ser muy creativos para que el queso sea la estrella en sus platillos. Tienen 60 minutos para completar este reto y tendrán 10 minutos en el supermercado. Dentro del supermercado encontrarán los quesos que se les han asignado. Gracias a Arzobispo y Lupita. Bueno, ahí tienen el reto. ¿Están listos? Sí, Araceli. Su tiempo en el supermercado comienza ahora. Todo el mundo, por supuesto, peleándose para ver qué queso le tocaba. A mí me tocó el queso de cava. Yo, ok. Yo estaba como que es queso de mano, o sea, nunca había escuchado el nombre. A mí me gusta la cocina. Si ponen un pescado raro, un queso, lo primero que hago es comer, saborear y mi imaginación tiene que volar con qué combinar. ¿Ya tienen todo lo que necesitan? Azúcar negra, yo la agarro para las dos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Todos afuera. No sé si Lupita y Arzobispo me dieron este queso para eliminarme, pero bueno, o sea, quiero pensar que no. Bueno, qué reto, ¿no? Va a estar interesante ver qué se les ocurre con el queso. Yo pienso que la prueba de hoy no va a haber término medio. Vamos a tener cosas muy buenas y cosas muy malas. Voy a hacer un tamal de berries con queso, pelita. Estoy nerviosa, pero pues los jueces son los que deciden. Me ha tocado un queso sema sardó, muy parecido al queso parmesano, que es un queso con el que crecí y me siento muy cómodo. Yo creo que yo voy a poder impresionar los jueces con mi plato. Al derecho seguro que va a ganar. Yo voy a preparar una chavindeka. Es una tortilla. Luego le pones el queso, bastante queso. Luego le pones a la otra tortilla, la fríes y la rompes. Es de México. Yo quiero estar allá con aquellos demonios, no aquí. Me ha tocado el queso de hoja, el cual nunca he usado en mi vida. ¿Es posible que hayan elegido este queso para mandarme a eliminación? Hay que tirar para adelante. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, me ha tocado un queso llanero duro. Es un queso con el cual jamás he trabajado. Lo que voy a tratar de hacer es un pimiento relleno y voy a crear una salsa con el queso. Definitivamente, arzobispo me quiso sabotear porque es el único dominicano aparte de mí. Atención. Les queda menos de 30 minutos, chicos. El tiempo, el tiempo. Ese es el estrés de agua. Este es un queso que no se derrite, es un queso frío. Cuando vi que era un queso fresco, entonces yo decidí hacer unos chilaquiles verdes con una salsa de tomatillo. Este es el plato perfecto. ¿Cómo estás, Shea? Yo bien, ¿y tú cómo estás? Estoy bien. Estoy haciendo, aprovechando el queso de la mejor manera, presentando en diferentes texturas. ¿Conocía este queso? Nunca en mi vida he conocido. ¿Y te gustó? Me gustó, es salado. Ahorita lo estoy calentando, lo estoy volviendo en líquido. ¿Pero con qué lo acompaña? ¿La espuma con qué? Voy a macerar un salmón con algo cítrico, limón, sal. ¿Tiene pensado ya cómo lo vas a montar? Sí, ya tengo pensado cómo lo voy a montar. Muy bien. Gracias, Shea. Hola, hermana. Hola. ¿Cómo está? Aquí un poquito preocupada con lo que estoy haciendo, pero vamos a ver. ¿Preocupada por qué? Que me tocó cuajada fresca, yo entendí que una cuajada fresca va con frutos frescos. Pero estoy haciendo con un poquito de combinación de vegetales con fruta. ¿Y esto va a ser lo único que va a servir? Sí, porque ya, porque no se me ocurrió más que nada. Pues todavía restan 20 minutos. 20 minutos. Añadirle un poquito más a su plato. A lo mejor eso está bien, pero uno calientito. Me voy a hacer añadirle algo más. ¿Qué le va a añadir? Salmón. ¿Salmón? ¿De dónde agarró el salmón? Mira los kilos, tengo el vecino. Ah, el vecino tiene salmón. Sí, Dios quiera que me salga. Bueno, suerte. Gracias y gracias por la sugerencia de Chef Claudia. Gracias. Nos venimos directo para acá. Señor, qué vergüenza, qué pena. Me agarró un mal momento, ¿me entiendes? No, hombre, si te ves guapísima así, hombre. Ya ves, Indy, mira, te traje a Marcelo el tercero. Por lo menos el cumple, porque yo pensé que era mentira. Creía que no existía. Ay, creo que se me va a quemar el pan, por culpa de ustedes aquí. A ver, yo cuido el pan, tú platica con Marcelo. Mira, mejor me voy a hacer eso acá. Tengo unos vegetales rostizados. Y voy a hacer como un timbal de remolacha. Tú tienes doble reto, ¿eh? O sea, impresiona a los jueces y alimita. No, yo aquí no me voy, no me doy abajo. Imagínese usted, qué pena. Mire, mis amigas, ya se están para el matrimonio. Acá, con el corazoncito. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Qué pena, qué vergüenza. Vamos a ver qué pasa, ¿ok? Muchas gracias, Indy. Gracias. Cuide tu tiempo, ¿eh? Ya me voy, ya, ya, chao. Me enfoco, chao. Nos vamos, vamos. Ángel, ¿qué estás haciendo? Estoy hoy haciendo una pizza con ceviche y salmón. ¿Cómo? Una pizza de ceviche con salmón. A ver, ¿cuál es tu queso? Este manchego. El manchego. Nunca trabajo con él. ¿Y esto qué es? La crema que voy a usar para ponerle por encima de la pizza. ¿En dónde cabe el ceviche? No entiendo. Sí, va a ser los toppings, más o menos, de la pizza. No hay pizza tradicional. Eso lo tengo por seguro. Sí. Estoy un poco confundida. Menos es más, ¿verdad? Seguro que sí. Ok. Pues, sí, a algunos se les ha complicado y algunos cambiaron unas cosas que sí están un poco extrañas. Una pizza. Una pizza con ceviche. Pizza con ceviche. ¿Y el queso? En una salsa. ¿Para la pizza? Sí, para la pizza. Sor Juliana, vimos una ensalada de frutas, pero era obvio que le faltaba mucho al plato y ella se sentía un poco confusa. Vamos a ver si puede salvar ese plato, pero por ahorita, de ese lado, nomás se espera una ensalada con queso cuajado después de 60 minutos. ¡Guau! Queridos cocineros, 15 minutos. Están sufriendo. Ari está triste. No, pues, porque le dije un plato malo. Yo no quiero ser negativo, pero yo pienso que hoy el derrotado de esta prueba es el queso. Pero Pablo hizo pasar front scratch. Nomás la coche. Oh, él no hizo front scratch, ¿no? Ay, qué tigre, ¿eh? Sí. Sí. Y ojo. Hoy por primera vez me voy a quedar el plato lindo. Cinco minutos. Presentación, brother. Liz. No lo abras, Ari, no lo abras. Espero que salga. Esa es mi... mi vaporera fantasma. Volteo a ver a mis compañeros y no tienen buenas caras. Yo creo que el improvisar con los quesos los agarró fuera de base. Y mira qué crudo el termón no lo presentó. Treinta segundos, chicos. Ahora se le dice, quedan treinta segundos. Y entonces tuve básicamente que tirar todo en el plato. Y ahí también viene mi doble frustración, porque yo soy muy perfeccionista cuando se trata de presentación. Y mi plato hoy no quedó como a mí me gusta. Ay, 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 ay. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Manos arriba. La competencia apenas comienza. Ahora, bajo la presión del reloj. Tres. Ojalá que no tengo que ir al dentista. Dos. Definitivamente tiene fuego. Uno. Master Chef Latino. No.